El tema de hoy Es un tema que ha generado un poco de inquietud y de preocupación Posiblemente entre la mayoría de ustedes y entre personas de gestión humana de otras empresas Es el tema de cómo es la relación, cómo es el cuento Entre el tema de la gestión de los riesgos psicosociales o los actores psicosociales Y el tema del sistema organizacional ¿Será que una cosa sustituya a la otra? ¿Qué relación existe entre una cosa y la otra? ¿Y qué tenemos que hacer para darle movimiento a los asuntos del eje? Bueno, ese es un tema que merece discusión y análisis Y en CINCEL queremos contarles a ustedes la visión que tenemos del tema Es decir, nuestra cantidad de personas que vamos haciendo investigación y trabajo de largo tiempo sobre estos temas Y esta presentación ha sido preparada y va a estar a cargo de dos personas de CINCEL María Eugenia Londoño Es psicóloga especialista Que tiene una trayectoria interesante y estudiante por grado en el tema de la salud ocupacional y los actores psicosociales Y Alejandro Sanito, que es el director de proyectos de CINCEL Que ha venido trabajando también en estos dos temas Que fue atrás Entonces esperamos que esto les ayude a aclarar ideas Y si quedan más ideas polémicas y conclusiones Yo creo que eso es interesante Muchas gracias Y bienvenidos a CINCEL Y Alejandro Buenos días Me toca hacer el micrófono para esas cámaras Pero no me gusta Vamos a hablar entonces de la relación entre los temas de gestión de riesgos psicosociales Y el... ¿Cómo se está funcionando? Sí Entre los temas de riesgos psicosociales y de equipo organizacional En la experiencia que hemos tenido en algunas empresas y con mucha frecuencia Hemos escuchado la duda y varias inquietudes que nosotros las planteamos en la invitación ¿No es cierto? Se puede reemplazar la gestión de clima con la gestión de riesgos Se puede reemplazar un diagnóstico de clima con un diagnóstico de riesgos Son cosas que están relacionadas, no están relacionadas Entonces, de eso va a tratar la conferencia hoy Para eso obviamente nos va a tocar pasar un poco por los conceptos Vamos a pasar por los modelos Para que podamos ver de manera teórica el tema Y algunos resultados de investigaciones que ya se han adelantado Que nos van a permitir responder a esas preguntas Entonces, en esa presentación Los conceptos básicos Yo les voy a hablar de clima, María Virginia les voy a hablar de factores psicosociales Ahí obviamente vamos a hablar del tema de riesgos psicosociales Y en la investigación les vamos a contar algunos datos Ya previos que nos permiten responder a esas preguntas O a esas preguntas que nos convocan Bueno, este es el objetivo Y estas son las tres preguntas que ustedes vieron en la presentación Y en la invitación que se hizo a esta conferencia Entonces, queremos aportar información teórica Y datos de investigación Y eso es parte de lo que sí se les deja Que nosotros no solamente planteamos las cosas desde el punto de vista teórico Sino que también tratamos de demostrar eso desde los datos Entonces, vamos a tener dos formas de responder las mismas preguntas Una visión desde la parte teórica Desde los modelos y de la comprensión Y otra parte desde los datos Que nos dicen los datos, la investigación Alrededor de estas preguntas ¿Cuáles son las tres preguntas? La primera ¿Las evaluaciones de clima organizacional sustituyen las evaluaciones de riesgos psicosociales o viceversa? Me imagino que muchos de ustedes se habrán hecho esa pregunta Y muchas veces ¿Cómo se relacionan esos dos temas? ¿Están relacionados o no están relacionados? ¿Cuáles son esos puntos de interacción entre esos dos temas? Y finalmente ¿Se puede hacer una gestión conjunta de esos temas? ¿O la gestión tiene que ser separada? Y eso es una demanda muy actual en las organizaciones Porque dicen, ay no Tenía que hacer gestión del clima Ahora, gestión del compromiso Después, gestión de la satisfacción Que gestión de la motivación Que gestión de los riesgos psicosociales Y se convirtió la gestión del talento humano En la gestión de un montón de cosas Y uno dice, bueno, ¿en qué momento se va a articular eso? Entonces, ¿qué pasa? Hace muchos años Cuando en gestión humana no le paraban colas a uno ¿Cierto? Hace muchos años Que uno hacía una cosa Y era selección Y punto Y de vez en cuando le dejan a uno Valor el desempeño Entonces nosotros no teníamos que pensar En articular procesos ¿Cierto? Teníamos todo eso Ya muy determinado Muy definido Pero en la medida que nos empezaron A escuchar en las empresas Y que nos dejaron meter Todos los temas que consideramos importantes Ya hay tantas cosas importantes Que nos vamos a apuntarle Y entonces se ha vuelto Un tema muy amplio Con muchos temas que tratar Porque claro El que va y le dice a usted Que riesgos es importante Se lo convence Y le dice Es que la norma lo dice Y además demuestra Y usted dice Que riesgos es importante Después viene el que sabe Manejar satisfacción Y le dice Es que la satisfacción produce Claro es importante La satisfacción Y todo termina siendo importante Entonces ¿En qué nos centramos? ¿Cuál es el foco de la gestión? ¿Cómo hacemos particular eso? Entonces Es al menos No es responder esa pregunta Porque no vamos a hablar De todos los procesos Pero al menos es Un intento Por responder Esa pregunta De cómo se relacionan Esos dos temas Y cómo se puede hacer La gestión de esos dos temas Yo les voy a hablar De equipo organizacional Para homologar un poco El concepto Aunque veo caras De gente que aquí Sabe mucho de clima Pero como para homologar Un poco el tema El clima organizacional Tiene muchas definiciones Hay muchos autores Que lo definen mejor Nosotros tomamos La definición De Rachel y de Schneider Porque de una manera Muy concreta Y muy precisa Logran definir el concepto Y acercarnos A el concepto Y a la idea general De lo que incluye Y los elementos centrales Incluso Entonces Estos autores Definen el clima Como las percepciones Compartidas ¿Cierto? En relación Con diferentes realidades De trabajo Con diferentes aspectos Que pueden ser formales O que pueden ser informales El centro y el foco De esa definición Es esto que está aquí Resaltado No se ve tan resaltado Pero ustedes Ya se imaginan Que está muy resaltado Y es donde dice Percepciones compartidas ¿Cierto? Entonces noten Que estamos hablando De percepciones Por lo tanto Estamos hablando De un fenómeno Cognitivo y psicológico No estamos hablando De realidad Estamos hablando De lo que la gente percibe Y eso es un proceso Psicológico Eso es un tema Que tiene que ver Con los seres humanos Con su cognición Con las ideas Con las representaciones Que la gente se forma En relación Con varios aspectos Y el segundo componente Que es compartidas Nos hace pensar Nos lleva a pensar Que estamos hablando De un concepto De índole social Colectivo ¿Cierto? Entonces estamos hablando De un fenómeno Psicológico Colectivo Por lo tanto Es un fenómeno Psicosocial Por favor Rebánse esa parte Si es un fenómeno Psicosocial Estamos hablando De un aspecto Cognitivo Que tiene que ver Con la forma Como la gente percibe Y al mismo tiempo De un asunto social Hay dos versiones En la literatura Y en la investigación Sobre el tema Del clima organizacional Hay una versión Un poco más Desde el punto de vista De la cultura organizacional Y en esa visión De la cultura organizacional Se habla De que De como la gente Percibe aspectos Y rasgos culturales Hay incluso teóricos Como Cameron y Quinn Que hablan de ese tema Y hay otra vertiente Que es la vertiente Que explora el clima Por facetas O por áreas De clima Es decir Existen diferentes Aspectos de clima Como por ejemplo El apoyo del jefe El trato interpersonal La calidad Del apoyo Percibido Por las Personas En la organización Entonces Existen esos dos modelos Pero en general En la literatura La orientación Suele ser más A modelos por facetas Porque nos permite Ver una cosa interesante Y es Cuáles aspectos De esa realidad Que puede ser Formal o informal Son los que más Efecto tienen Sobre aquello Que nos interesa En las organizaciones Entonces Ese va a ser El concepto De clima organizacional Que nosotros vamos a trabajar La aproximación Es una aproximación De clima Por facetas Y recuerden siempre Que vamos a estar hablando De clima Organizacional De clima En relación Con lo que la gente Percibe De su trabajo Que es distinto Al clima psicológico Que el clima psicológico Que es la percepción Que yo tengo Y que no tiene nada que ver Con lo que perciben Los demás Este es un fenómeno Colectivo De percepciones generales En relación con las realidades De trabajo María Ingenial Les va a hablar entonces De riesgo psicosocial Y ahorita Yo vuelvo a hablarles Un poquito de los datos De lo que hemos encontrado Bueno Entonces Como les contó Está funcionando Sí Ah ok Como les contó Alejandro Entonces les voy a contar Un poco Sobre el tema De los factores De riesgo psicosocial Y sobre el modelo Que nosotros tenemos Acá en CINCE Sobre el tema Contándoles el modelo Seguramente Ustedes van a encontrar La relación Que existe Entre el concepto De clima Que les contó Alejandro Ahora Y los factores De riesgo psicosocial Entonces Que entendemos O que es un factor Psicosocial laboral Es una condición Presente en el trabajo De carácter tecnológico Organizacional Social Económico O personal Ahorita vamos a A profundizar Un poquito más En cada una De esas dimensiones Con la que se relaciona La persona En el trabajo Y que tiene El potencial De afectar Positiva O negativamente La salud El bienestar El desarrollo O el desempeño De las personas Si ustedes ven En esta definición No nos limitamos Simplemente A pensar En el efecto Potencial Que tienen Esos factores Psicosociales En la salud De la persona ¿Por qué? Porque cuando hablamos De psicosocial Realmente Psicosocial O sea Que habla De los fenómenos Sociales Que se dan En el trabajo Los fenómenos Psicológicos O porque Su efecto También puede ser Psicosocial Aunque el factor Que lo produce No sea Psicosocial Cuando Ese factor Ah bueno Y es importante Tener en cuenta Algo más Acá estamos Definiendo El factor Psicosocial Laboral Pero la resolución 2646 Que seguramente Ustedes la conocen Plantea Que las empresas Además de los factores Psicosociales Laborales También debe conocer Condiciones de las personas Que interactúan Con esos factores Psicosociales Y debe conocer También algunas Condiciones Extralaborales Que pueden tener Ese efecto También potencial Cuando ese factor Psicosocial Laboral Tiene efectos Potenciales Positivos Hablamos De un factor Protector Psicosocial Cuando el posible Efecto Es positivo Y el efecto En vez de Posible Efecto Es positivo Sea en la salud En el bienestar En el desempeño En el desarrollo De la persona O también Cuando ese factor Elimina O minimiza Un factor De riesgo Hablamos De un factor Protector Psicosocial ¿Listo? Por el contrario Cuando el posible Efecto Es desfavorable Para la persona Sea en la salud En el desempeño En el bienestar O en el desarrollo Hablamos De un factor De riesgo Cuando el potencial De daño Es Cuando el potencial Perdón Es de daño Cuando el potencial Es de De causar bienestar O de mejorar La salud O potenciar A las personas Hablamos De un factor Protector ¿Listo? Miren que acá No estamos hablando Necesariamente De los efectos A veces Cuando hablamos De factores Psicosociales Esa es una confusión Muy común Que tenemos Y es que pensamos Que para que exista Un factor De riesgo Psicosocial Tienen que aparecer Efectos Cuando hablamos De cualquier riesgo En salud Ocupacional No necesariamente Debemos esperar Que surja el riesgo Lo mismo pasa Con los factores De riesgo Psicosocial O sea Yo no debo esperar Que la persona Tenga efectos Esté estresada Esté enferma Etcétera Para poder hablar De que existe Un factor De riesgo Psicosocial ¿Listo? Es importante Tener en cuenta Eso Un factor De riesgo Es algo Que tiene Potencial De daño Lo que ya Causó Daño Pues si ya Causó Daño Obviamente Es un factor De riesgo Pero no tengo Que esperar A que haya Causado Daño Aquí está El modelo Conceptual Que nosotros Tenemos En CINCE Para entender Los factores Psicosociales Como les decía Por psicosocial Puedo entender Una cantidad De cosas Muy amplia Les voy a contar Un poquito ¿Cuáles condiciones Pueden ser un factor? Sea un factor Protector O un factor De riesgo Psicosocial En primer lugar Tenemos Las realidades Del trabajo La manera Como está Configurado El trabajo Las condiciones Que las personas Encontramos En la organización A la que llegamos Entonces nosotros Entendemos Esas Realidades Laborales Desde cinco Dimensiones Les voy a contar Brevemente Cada una En primer lugar La dimensión Organizacional Se refiere Se refiere A la estructuración Que tiene el cargo O a la delimitación Jerárquica Que tiene el cargo Dentro de la estructura La claridad Que existe En la delimitación Del cargo En qué lugar De la estructura De la organización Está Las posibilidades De decisión Que tiene el cargo Ciertos beneficios De estatus De imagen Que tiene el cargo Dentro de la empresa Etcétera Todas esas condiciones Son condiciones Pues que las personas Encontramos En la organización Y pueden Constituir Un factor de riesgo O un factor protector Están también Las condiciones Tecnológicas Esas se refieren A las características Propias De la tarea Que se desempeña En el cargo De los procesos Que existen La forma De hacer las cosas Que hay en el cargo Entonces ahí Podemos Incluir Todos esos aspectos De la demanda Que tiene la tarea Demandas físicas Demandas emocionales Demandas de carga mental Toda esa parte De ese tipo de demandas Entran dentro De esa dimensión Está también La dimensión económica Referida A la claridad Perdón A la equidad Con la que se manejan Los beneficios En el trabajo También la justicia En la determinación De quien recibe Ciertos beneficios Que sean económicos O no económicos Pero que se derivan De la vinculación A la empresa La dimensión social Está referida A la cantidad Y a la calidad De las interacciones Sociales O grupales Que le exige El trabajo A la persona Y por último La dimensión individual Incluye Las demandas De características Que tiene el cargo Para la persona O sea Los conocimientos Que requiere El cargo Que la persona Tenga La experiencia Las características De personalidad Etcé Todas esas condiciones Hacen O como está Estructurado El cargo Como está ubicado Dentro de la organización Pueden constituir Un factor de riesgo O un factor protector En la medida Que estén presentes En la medida En la intensidad En la que se presenten La frecuencia Con la que se presenten Puede constituir Un factor de riesgo O un factor protector Y si ustedes Miran esta definición Ahí no estamos hablando Para nada De percepción Esas son condiciones Que existen Y con las A las que Con las que Las personas Nos encontramos Al llegar a la organización Más allá De la forma Como yo las vaya A percibir Luego Son condiciones Que existen En mi trabajo Entonces Ahí digamos Que está La primera Diferencia Entre Entre los dos temas Yo no necesito Percibir un riesgo Para decir Que el riesgo Existe El riesgo Puede estar presente Aunque yo no lo perciba Aunque para mí No sea un riesgo Yo puedo decir Me encanta Trabajar hasta tarde Y tener mucho que hacer A mí no me gusta Llegar a la casa Por mí no hay problema Que el trabajo Me obligue a caer Hasta las 10 de la noche Porque me encanta Y yo vivo muy mal Con la casa Para mí O sea No lo estoy percibiendo Como un riesgo Pero si mi trabajo Está estructurado De esa manera Es un factor Del riesgo ¿Listo? Aunque yo no lo perciba Aunque para mí No sea Un factor Del riesgo Tenemos también Entonces Las condiciones Individuales Las condiciones Que trae La persona Que va a desempeñar Ese cargo Ahí nosotros Tenemos en cuenta Y además La resolución Lo exige Tener en cuenta Una serie De condiciones Demográficas Y extralaborales Que si bien No están bajo La injerencia De las personas En gran medida Varias de ellas Y pues menos Bajo la injerencia De la empresa Esas condiciones Van a determinar En gran medida Cómo Funciona Psicológicamente La persona ¿Cierto? Entonces ahí tenemos En cuenta Varios aspectos Como las condiciones De la vivienda De la persona Cómo son las relaciones Familiares El aspecto O cómo es la situación Económica De la familia En general Cómo utiliza La persona Su tiempo Por fuera Del trabajo Si llega A la casa A seguir Trabajando O si llega A la casa Realmente A descansar Todas esas condiciones Van a determinar Cómo funciona Psicológicamente De la persona Además Tenemos en cuenta Las condiciones Pero también Algunas condiciones De personalidad En las investigaciones Se ha encontrado Una serie De aspectos De la personalidad Que tienen Una relación Muy clara Con la forma Cómo las personas Reaccionamos O los efectos Que las personas Tenemos Ante esos factores De riesgo Que encontramos En el trabajo O ante esos Factores Protectores Entonces Ahí tenemos En cuenta Algunas condiciones Como la autoestima El grado De satisfacción Que las personas Tenemos Con nosotros mismos Se ha encontrado Que la autoestima Puede hacer Que las personas Pues la autoestima Si mi autoestima Es alta O es baja Que yo busque Ciertas oportunidades En mi trabajo Uno busque Esas oportunidades Y reaccione De determinadas maneras A lo que pasa En mi trabajo Está también La internalidad El grado En el que la persona Considera Que lo que pase O le deje de pasar Pues depende Realmente de él O depende De condiciones Externas Entonces En la medida Que yo me sienta Más Más en control De lo que me pasa Puedo hacer Establecer acciones Para enfrentar Eso que me está pasando La auto eficacia Es una creencia Que tenemos Las personas Sobre nuestra capacidad Para enfrentar Lo que pasa Bueno Auto eficacia La auto eficacia Hay algunos autores Que hablan de auto eficacia Generalizada O sea Yo me puedo creer Capaz de hacer Lo que se me ponga Por delante Mientras que hay otros autores Que dicen No La auto eficacia Se da Por cada uno De los aspectos De la vida Entonces yo me puedo creer Muy eficaz En mi trabajo Pero completamente O no eficaz Para enfrentar Por ejemplo Los problemas familiares Que tengo ¿Sí? Entonces Aquí tenemos en cuenta La auto eficacia En relación Con las condiciones Del trabajo ¿Qué tan capaz Se siente la persona De enfrentar Esas situaciones Que se le presentan En el trabajo? Obviamente Una persona que Tiene una auto eficacia Más alta Pues Se va a sentir Más en control De lo que pasa En su trabajo Va a sentir Que puede enfrentar Los problemas Las dificultades Que se le presentan Y va a tomar acciones Para manejar Esas Esas situaciones También evaluamos El afrontamiento Las conductas Y las reacciones Emocionales Que las personas Tenemos Para enfrentar Esas situaciones Que resultan Problemáticas O estresantes Y evaluamos También El crecimiento Psicológico Entonces Si ustedes miran Todas estas son Condiciones Con las que Las personas Llegamos al trabajo Van a ser Tan diferentes Como trabajadores O colaboradores Existan en una empresa ¿Cierto? Y si ustedes ven acá Pues acá tampoco Estamos hablando De percepciones Y menos de percepciones Compartidas Estamos hablando De condiciones Con las que llegan Las personas Al trabajo Pero también En esa interacción De esas condiciones Personales Con esas condiciones Que existen En la empresa Y en el trabajo De esa interacción Surge una serie De fenómenos Surgen las percepciones Que las personas Tenemos En relación Con esas condiciones Con esas condiciones De trabajo La forma De las personas De las personas Pero aquí Buscamos conocer Más Esa visión Subjetiva De las personas Porque las percepciones Pueden ser O son Muy subjetivas Pueden estar Completamente alejadas De la realidad Yo puedo tener Una realidad Favorable Percibida de manera Desfavorable O al revés Una realidad No muy favorable Pero las personas La pueden percibir De manera favorable Aquí A diferencia De lo que hacemos Con clima No evaluamos Las percepciones Compartidas O sea Lo que pienso Yo en relación De todo Lo que pasa En esta empresa Sino que evaluamos Más la percepción Personal Del trabajo De la persona Cómo estoy yo En mi cargo Cómo funciona Mi cargo Dentro de la empresa Entonces ahorita Alejandro Les hacía la diferencia Entre clima organizacional Y clima psicológico Aquí evaluamos Más el clima psicológico Cómo son Las percepciones Individuales Obviamente Son fenómenos Que pueden estar Muy relacionados Cierto El clima psicológico Y el clima organizacional Evaluamos también Las percepciones No solamente Sobre estos aspectos Del trabajo Sino sobre otros aspectos Que se ha encontrado En la investigación Que pueden tener efectos Para las personas Y para la organización Como el clima de seguridad Cómo perciben Las personas El interés De la empresa Porque las personas Mantengan su salud En el trabajo Y también Cómo se percibe La adecuación Que tienen Esos programas De salud Ocupacional Cuando el clima De seguridad Es positivo Cuando las personas Perciben Como favorable Eso Es más probable Que tengan Comportamientos Seguros En su trabajo Que sigan Las pautas Que se establecen Desde la empresa Para que las personas Mantengan la salud En su trabajo Evaluamos también O hacemos Un balance Entre la demanda Percibida Y el control Percibida Esta es una Evaluación Que se deriva De las percepciones Que las personas Tienen En relación Con todas Esas condiciones Del trabajo Cómo se percibe La justicia Entonces evaluamos Las percepciones Sobre muchos aspectos Del trabajo Y ahí sí estamos Hablando Evaluando algo Más subjetivo Tal vez las personas Como les decía ahora Un factor de riesgo Puede existir Aunque las personas No lo percibamos Pero también Las personas Podemos percibir Podemos interpretar De manera errónea Lo que pasa en el trabajo Y percibir Un factor de riesgo Donde no lo hay Y eso va a tener Efectos potenciales Para mí Efectos pues En el caso De muchos Factores de riesgo Efectos desfavorables Entonces Todas estas condiciones Pueden tener Efectos Desfavorables Ahí estamos hablando De un factor de riesgo O potencialmente Pues tener un efecto Favorable Ahí estamos hablando De un factor protector Yo creo que ahí Esto da Las primeras pistas Para responder A la primera pregunta Que les planteaba Ahorita Alejandro Si son lo mismo O no son lo mismo El tema del clima Organizacional Y el tema De los factores De riesgo psicosocial Entonces Esta es Un poco La sustentación Desde la teoría Alejandro Les va a contar Un poquito Sobre La relación Entre estos dos Conceptos Ya van desde Los datos Bueno Muy bien Para poder Confirmar un poco El Si son No son Lo mismo Lo que hicimos Fue que Tomamos los datos De algunos grupos Que han hecho Al mismo tiempo Estudios de clima Y estudios de riesgo Psicosociales Al final Tuvimos 31 grupos Aquí no vamos a trabajar Por casos De personas Sino por grupos Tienen que ver Un poco Con una metodología Que la investigación Actual Se está trabajando Mucho Que es la metodología Multinivel Que habla De que Hay distintos niveles En todas las organizaciones En todas las empresas Hay un nivel individual Hay un nivel de equipo Hay un nivel De organización Y la investigación O los análisis Multinivel Lo que buscan verificar Es que tanto Variables de nivel inferior Por ejemplo Podrían afectar Variables de nivel superior Un ejemplo sencillo De eso Es el tema De la autoeficacia Que lo estaba mencionando Ahorita María Eugenia A veces Yo me puedo creer Muy autoeficaz Creer que yo soy capaz Pero puedo tener la visión De que mi equipo No es eficaz ¿Cierto? Entonces La autoeficacia individual Es distinta A la autoeficacia del grupo Y la autoeficacia del grupo No es la sumada De la autoeficacia De toda la gente Lo que quiere decir Que todos en el grupo Podemos pensar Nosotros mismos Que somos muy buenos Pero podemos pensar Que el grupo no lo es Entonces La autoeficacia Es un nivel Individual Digamos que podría haber Una autoeficacia colectiva Entonces Esto es una aproximación Desde el multinivel Hay mucha literatura Actualmente sobre Investigaciones multinivel Muy interesantes Y esta la vamos a trabajar Al nivel de grupo No al nivel individual Vamos a mirar Es como a nivel de grupo A nivel colectivo Se relacionan o no Los temas de riesgos Psicossociales O factores psicosociales Mejor Y el tema De clima organizacional Tomamos entonces 31 grupos Se les aplicó La escala ECO4 Y la batería Para la evaluación De los factores psicosociales Desarrollada y validada Por SINCE Los análisis De confiabilidad De ECO Y también los análisis De validez Son bastante favorables Es decir Contamos con una herramienta Lo suficientemente válida Lo suficientemente confiable Que nos da resultados En los cuales Nosotros podemos confiar Y podemos plantear Conclusiones a partir de ellos Y lo mismo Las confiabilidades De todos los aspectos Que se miden Con la batería De los factores psicosociales Es buena Y completos con Estánales internacionales De calidad En otras palabras Los instrumentos de media Son buenos instrumentos de media No estamos viviendo Con cualquier cosa Bueno Hicimos unos análisis Más bien sencillos Pero pues Estábamos Tratando de responder A la pregunta Que tenemos Y el primero Fue un análisis Que se llama Reducción de dimensiones Ustedes normalmente Habrán escuchado El de análisis factorial Pero El análisis factorial Y el análisis De componentes principales Son métodos De reducción de dimensiones Enseguida les explico Un poquito esto Y Hicimos también Análisis de correlación De piso La reducción de dimensiones Es una técnica estadística Alejandro El tema de La confiabilidad En el psicosocial Pues Ustedes Estaban En este nuevo ámbito Que tienen En estas predicciones Aquí en Berlín Y en Colombia ¿Es el tema De confiabilidad Sin embargo Tranquilos? Si Lo que pasa es que Ponemos el mapa Que haya obtenido Alguna escala Normalmente En promedio Estaban punto ochenta y pico Punto noventa Solo que el más rato Estaban punto setenta Entonces No sería épico Nosotros poner ahí Que es mayor En punto setenta Pero En riesgos psicosociales Hay alrededor De cuantas escalas Como quince escalas Entonces también Una escala En una dimensión De esa escala Estaban punto setenta Igual si ustedes Revisan los libros Si la literatura Punto setenta Es el nivel mínimo Aceptado O sea que Si nos dejan aquí No es que uno diga Ah que confiabilidad No es la super confiabilidad Pero pues Vamos a decir Requisitos legales El ministerio Le exige esto Porque eso es El estándar internacional ¿Cierto? Entonces usted puede estar Si mínimo punto setenta Porque eso es lo que Se establece en la literatura Bueno Entonces El análisis De reducción de dimensiones En este caso Componentes principales Es algo que suele Conjuntirse con los análisis Factoriales Lo que hace Es que busca Verificar Si las cosas Son iguales O no O si hay agrupaciones Entre los elementos Que permitan decir Estamos midiendo Lo mismo O estamos midiendo Cosas distintas Si hiciéramos Un análisis Factorial Acá por ejemplo Con un ejemplo Aquí Podríamos decir Bueno Las personas Con blusas verdes Para allá Los de blusas azules Acá Los de blusas negras Allá ¿Cierto? Entonces ¿Qué es lo que hace El análisis factorial? Toma los datos Y genera agrupaciones Si varios ítems O varias variables Se agrupan Es porque tienen O están compartiendo Algo común Entonces En nuestra pregunta Estamos diciendo ¿Es lo mismo Y se puede reemplazar Un diagnóstico De clima Un diagnóstico De riesgos Psicosociales? Si esa respuesta Es Si se reemplaza Lo que tenemos Que encontrar Es que Riesgos Y clima Se agrupan Todos juntos Como si todos Tuvieran camisa negra En cambio Si en el análisis Factorial Aparecen separados Quiere decir Que son dos cosas Distintas Que una gente Uno son los que Tienen camisa negra Y otros son los que Tienen camisa azul ¿Cierto? Entonces Eso se hace Pues con técnicas Estadísticas Análisis Entre correlaciones Entre las variables Un montón de Cosas que no vienen Al caso Pero que Al menos nos permiten Entender un poco Los resultados Entonces vamos a ver Primero Ese análisis Factorial Eso normalmente Genera Una tabla como esta Aquí están Las variables de clima Y todas las variables De los factores Hicosociales Exploradas Lo que hace el sistema Es que genera Una columna Para cada ocupación Entonces Siguiendo con el ejemplo De acá Del auditorio Si aquí están Todos los de las camisas Negras Los de las camisas Verdes Los de las camisas Azules Y demás ¿Cierto? Entonces ¿Qué esperábamos Nosotros? Nosotros esperábamos A ver Si una cosa Reemplaza a la otra Tenemos que encontrar Que todo se ubica En la misma columna ¿Por qué? Porque eso nos estaría Diciendo Que eso es más o menos Lo mismo Y que por lo tanto Una cosa puede Reemplazar a la otra Sin embargo Nos encontramos Con lo siguiente Y fue muy interesante Que aquí están Trato interpersonal Valores colectivos Coherencia Estabilidad Sentido de pertenencia Apoyo del jefe Trabajo en equipo Trabajo en equipo Claridad organizacional Disponibilidad de recursos Y retribución Se metió Una variable Aquí en esta columna Una variable De riesgos psicosociales Que tiene que ver Con lo económico Y no es extraño Que se ha dicho De retribución Y noten que La mayoría De casillas siguientes Están en blanco ¿Eso qué quiere decir? Si la explicación Fue clara Quiere decir Que clima Parece ser una cosa Distinta De riesgos psicosociales Ya hay otras agrupaciones ¿Cierto? En la columna 12 Se agrupan otros elementos En la 13 Se agrupan otros elementos Y eso sugiere Que hay algunas agrupaciones De condiciones De riesgos psicosociales Que sería interesante Explorar después Por qué se dan Estas agrupaciones Pero el primer mensaje Que nos da El análisis factorial Que lo hicimos A través de una rotación Promax La rotación Promax Asume que hay correlaciones Entre las variables Es más Nosotros podíamos Haber hecho Entre comillas Estrampas Y utilizar una rotación Varimax Porque la rotación Varimax Es la que separa Las cosas Y dice No, esto no se relaciona En nada Y nosotros dijimos No, pongamos El adoro a clima Que demuestre De verdad Que no se relaciona En nada Con riesgo psicosocial Y utilizamos Una rotación Que asume Que hay correlaciones Entre la variable Y aún así Las cosas aparecen Separadas Las comunalidades Fueron muy altas Es decir Estamos midiendo Con poco margen De error Los pesos Factoriales Son altos Y la variación Total explicada Es alta Entonces esto Es ya Desde el punto de vista De los datos De la investigación Aporte a la respuesta A la primera pregunta Que ya habíamos planteado Y que Mario Eugenia Lo hizo Y intento también Responder a esa pregunta Desde lo teórico Vamos con la segunda pregunta ¿Cierto? El tema de las relaciones Lo que hicimos Sencillamente Fue tomar Tomar todas las variables De clima organizacional Y verificar Cómo se correlaciona Con las variables De riesgo psicosociales Entonces Aquí A mano izquierda Van a aparecer Las variables De clima Exploradas Y en la primera columna Las correlaciones positivas Superiores a punto 40 Que es una correlación Positiva Superior a punto 40 Lo que indica Es que son dos temas Altamente asociados Altamente relacionados Como por ejemplo Lo son El peso y la estatura Normalmente El peso y la estatura Tienen una correlación Como de punto 80 ¿Cierto? Una correlación muy alta Incluso A veces Cuando salen correlaciones Muy altas Muy muy altas En la investigación Algunos autores Sugieren Que estamos hablando Exactamente de lo mismo Si la correlación Es tan alta Es porque eso es lo mismo Pero miren Que la estatura Y el peso Correlacionan muy alto Alrededor de punto 80 A punto 85 Sin embargo En un equipo de básquetbol No seleccionan a la gente Por el peso ¿Cierto? Aunque correlacionan muy alto Entonces Independientemente Que las correlaciones Están muy altas O no No quiere decir Necesariamente Que estamos midiendo Lo mismo Aún así Fue muy interesante Ver que las correlaciones Entre las variables De clima Y las de factores Psicosociales Son altas Pero ninguna Es exageradamente alta Es decir Son temas que se relacionan Pero que no El uno No sustituye Necesariamente el otro Vamos a mencionar Rápidamente Algunas Porque hay muchas Incluso estos datos Son bastante interesantes Se encontró por ejemplo Que el apoyo del jefe Correlaciona con indicadores De percepción Con el balance Entre el esfuerzo Y la retribución Que reciben las personas En el trabajo Con el indicador General de clima De seguridad Y con la satisfacción De la gente Incluso ya ha sido Reportado muchas veces En la investigación Que la forma Como se percibe La calidad de liderazgo Afecta la satisfacción De la gente En el trabajo Que tan contenta O descontenta Está la gente En el trabajo Entonces aquí Se comprimió Un poco Esa correlación Hay otras correlaciones Interesantes Por ejemplo Que la claridad Organizacional También está asociada Con el indicador De clima de seguridad Es decir Entre más positiva Sea la percepción Sobre la claridad Organizacional Más positivo Se percibirán Los asuntos Y los temas De seguridad En la organización Y la correlación Negativa Con demandas psicológicas Por ejemplo Agotamiento El indicador De sintomatología Sugiere que A mayor claridad Menor sintomatología Menos agotamiento Que ustedes saben Que es una de las dimensiones Del coronaví Y entonces Ahí empezamos A ver temas Interesantes Algo parece Un contrato Interpersonal Aquí está Agotamiento E indicador De sintomatología Eso que quiere decir Que entre más positivas Son las percepciones En relación con el trato El respeto La cooperación Que hay entre compañeros Menos agotamiento Y menos indicadores Sintomatológicos Hay en las personas Es otra vez Un sustento Para eso De que las relaciones Si tienen algo Interesante Que aportar Y no solamente Es porque Hay que tener amigos En la empresa Sino que también Desde el punto de vista De la salud Ocupacional Eso tiene algún sentido La disponibilidad De recursos Se asocia Por ejemplo Con los indicadores De percepción Con los indicadores De clima Con el esfuerzo Y la retribución Y aquí nuevamente Aparece demandas psicológicas Agotamiento Indicador de sintomatología La estabilidad La estabilidad Nos llama mucho La atención Porque Se relaciona Con la externalidad Y extrañamente Es algo que tendremos Que explicar después Correlaciona negativamente Con las relaciones Con los jefes No sea algo así como Que si usted es muy estable Se siente tranquilo De no sé Tratar mal a su jefe De pronto No sé Pero Es una interpretación Aquí Hipotética Que no tiene Nenún sustento Pero digamos Que aparece ahí Y alguna explicación Tendrá Bueno Pero también Se relaciona Con demandas psicológicas Con el tema De desarrollo ocupacional Y demás El tema de retribución También tiene unas correlaciones Positivas Con los indicadores De clima de seguridad Con la dimensión Organizacional Con la dimensión económica Que era lo que Marilina Les contaba en la parte De arriba del modelo Con la disposición Al trabajo Con la satisfacción Y aquí hay otros datos Que se confirman Y que la investigación Previa ha mostrado Que el apoyo del jefe Y la retribución Suelen ser dos de los elementos Que más afectan La satisfacción De la gente Son dos elementos Dos satisfactores Importantes La retribución Y aquí hay confirmación A esos datos Y se relaciona negativamente Con las demandas psicológicas Condiciones de vivienda Agotamiento Lo que tiene mucho sentido Bueno Esta es la tabla De las variables Que nos restan Coherencia Sentido de pertenencia Y demás Vamos a seguir mencionando Algunas de las más Relevantes Encontradas Noten que En general Se relacionan Con los indicadores De clima de seguridad Es decir El sentido de pertenencia Y la coherencia Cuando se perciben Positivamente De manera favorable Suelen estar asociados Con la presencia También de percepciones En relación con que La empresa Se preocupa Por la seguridad De las personas Desarrolla prácticas Y políticas Para que las personas Se sientan seguras En su organización Y suele repetirse Mucho el tema De demandas psicológicas Indicadores sintomatológicos Y demás Al final tenemos La fase Que parece Con apoyo organizacional Percibido Con disposición Al esfuerzo Pero acá Este es uno De los que De manera más global Nos permite entender Que es lo que pasa Como es esa relación Que es el indicador General de clima Organizacional Correlaciona De manera positiva Con el indicador De percepciones Es lo que quiere decir Que el clima Organizacional Correlaciona De manera alta Con el clima psicológico Pero la correlación No es tan alta Como para decir Que estamos midiendo O explorando Exactamente lo mismo Es decir Siguen siendo Los conceptos Relacionados Pero distintos También correlaciona Positivamente Con el esfuerzo Y la retribución Y con los indicadores De clima de seguridad Y en general Correlaciona negativamente Con la percepción De demandas psicológicas Eso que quiere decir Que en climas Organizacionales Favorables Positivos La gente Suele tener percepción De que existen Menos demandas O menos exigencias O que puede hacer Más control De esas demandas O exigencias En el trabajo Suele correlacionar También negativo Con el agotamiento Y eso es muy interesante Un clima positivo Suele estar presente En lugares En los que la gente Percibe menos fatiga Menos cansancio Recuerden que el agotamiento Junto con otras dos dimensiones Son O conforman Ese síndrome Que se llama El síndrome de burnout O síndrome de quemarse Por el trabajo Que ocasiona Costos altísimos Para todas las organizaciones Entonces el clima Por ahí podríamos expresar Es un protector Un protector psicosocial Desde los conceptos Que nos ofreció Ahorita Mario Y además Hay un indicador General de sintomatología Percibida Que tanto la gente Considera que está saludable O no Y que se sabe También por la investigación Que la sintomatología Percibida Suele correlacionar Alto Con las Con la Padecimiento real De enfermedades Y entonces Estamos encontrando Que en climas organizacionales Positivos El indicador De sintomatología Es más bajo Y sucedería lo contrario Si el clima Es poco favorable El indicador De sintomatología Suele ser más alto Entonces vamos a tener más R Venga si tengo que ir al médico Como tres o cuatro veces A la semana Venga que es que Estaba viendo esta cosa Y a veces no sabe Donde le duele Entonces Ese tipo de temas De indicador sintomatológico Es interesante Porque está asociado Con el clima Entonces Ahí tenemos ya Alguna información Que nos permite responder A la segunda pregunta Al tema de Se relacionan Y cómo se relacionan Entonces María Eugenia Nos aportó La visión teórica De cómo Se diferencian O no El tema de clima Y de factores psicosociales Los datos también Nos aportaron algo de eso Con el tema Del análisis factorial Y ahora Y ahora Estas correlaciones Nos permiten ver Cómo están Asociados Esos aspectos María Eugenia Ahora les va a hablar De el tema Y vamos a pasar A la tercera pregunta Que es el tema De la gestión Entonces Lo va a pasar A María Bueno Vamos a hablar Entonces ya Un poquito Sobre la gestión Generalmente A estos Les ocurren Más dudas ¿Cómo puedo yo Intervenir los factores De riesgo psicosocial? Igual que con los De más riesgos Ocupacionales Yo puedo hacer La intervención De los factores De riesgo Desde tres puntos Puedo hacer Intervención primaria Secundaria O terciaria La intervención primaria ¿A qué se refiere? La intervención primaria Busca eliminar La fuente del riesgo O disminuir La exposición De las personas A ese riesgo ¿Qué quiere decir eso? En el caso De los factores De riesgo psicosocial Esa intervención primaria Busca cambiar Las condiciones Organizacionales Que constituyen Un factor de riesgo Si yo tengo un cargo Con sobrecarga laboral ¿Cuál es la intervención Desde el punto De vista primaria? Reorganice el cargo Redistribuya tareas Contrato de otra persona Etcétera Esa es la intervención primaria Debo cambiar Las condiciones Organizacionales Que constituyen Un factor de riesgo Pero también Esas condiciones Del ambiente laboral Que pueden constituir Un factor de riesgo Si hablamos Que los factores De riesgo Dentro de esos Factores de riesgo Entran Las condiciones Del liderazgo Las condiciones De las relaciones Entre las personas Cuando yo hago Intervención primaria De esos factores Pues entro A atacar Esas condiciones Que están presentes Cuando hago Intervención secundaria Lo que hago Es crear En las personas Condiciones Digamos Para que sean Más resistentes O para que puedan Afrontar De una manera Más adecuada Esos factores De riesgo Que hay en el trabajo Entonces cuando yo hago Intervención secundaria Solita No necesariamente Estoy eliminando El factor de riesgo Sino que le estoy Enseñando a la persona Cómo Enfrentar Ese factor De riesgo Entonces ahí es cuando Tenemos todos Esos programas De desarrollo De habilidades De afrontamiento De Bueno Relaciones Estos programas Cognitivos Conductuales Etcétera Que hacen que las personas De alguna manera Seamos más resistentes A esos factores De riesgo ¿Ves? Y cuando hago Intervención terciaria Lo que hago ya Es trabajar Sobre los efectos Que tienen los factores De riesgo Entonces ahí lo que busco Es reducir O eliminar Buscar que las personas No se me enfermen A largo plazo O que esos efectos No sean a largo plazo Trato de revertir Esos efectos Y también de hacer Que las personas Se reincorporen A la vida normal Del trabajo ¿Qué se ha encontrado En la investigación? Pues que la efectividad Digamos que Que Las intervenciones Más efectivas Son las primarias Pues porque se eliminan El factor de riesgo No No va a depender De cómo las personas Lo perciban Etcétera Porque no voy a tener El factor de riesgo Presente En la organización Sin embargo En otros En metanálisis Que se han hecho Se ha encontrado Que las intervenciones Más 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 efectivas Son las que combinan El nivel primario Y el secundario O sea Busco eliminar Los factores de riesgo Pero también Busco desarrollar Condiciones en las personas Para que se enfrenten De una manera Más adecuada Y para que Interpretan de manera adecuada Esas cosas Que pasan en el trabajo Cuando yo intervengo Clima ¿Yo qué hago? Cuando yo intervengo Clima Como las percepciones Son algo tan subjetivo Yo tengo que identificar Primero ¿A qué se debe Una puntuación Desfavorable En clima organizacional? ¿O a qué se debe Que las personas No perciban Como adecuados En factores? Está pasando algo Realmente en la empresa Porque a veces Me puedo encontrar Con eso Retribución No queda bajito Esto es una empresa Que está por debajo De la media De todas las demás Empresas En la ciudad O en Colombia En los salarios Que paga Por ejemplo Esa es una condición Objetiva En ese caso Yo tendría que entrar A intervenir Esa condición Pero también En muchos casos El clima organizacional Se debe Un clima organizacional Desfavorable Se debe A que existen Condiciones Que hacen Que esas percepciones Se me distorsionen O se me alejen De la realidad No quiere decir Que yo tenga Una condición Desfavorable En mi empresa Sino que está Siendo percibida De manera desfavorable Ahí yo ¿Qué debo hacer? Debo Entrar a trabajar Con las personas ¿Para qué? Para hacer que las personas Reinterpreten Esas condiciones Que se están presentando Y que las percepciones Mejoren Si yo encuentro Que la condición Que tengo en mi trabajo Es favorable Entonces Si tomamos La intervención De clima Desde ese punto de vista Pues yo también Podría estar hablando Igual que con la intervención De factores De riesgo psicosocial Que en ocasiones Debo hacer intervención Primaria Y en ocasiones Debo hacer intervención Secundaria ¿Cierto? Pero yo no Realmente cuando yo Intervengo Los factores De riesgo Psicosocial O el clima Organizacional Yo lo que hago Es intervenir Condiciones Organizacionales Que están Produciendo O que están Creando ese factor De riesgo O esa percepción Desfavorable Es importante Tener en cuenta De eso Yo actúo Sobre condiciones Organizacionales O sobre condiciones Personales Que me están Creando esa situación O ese factor De riesgo Listo Pues Muy brevemente Sobre intervención De factores De riesgo Psicosocial Ya con toda esta Digamos esta Esta ¿Qué? Esta Contextualización Volvemos a las preguntas Que les presentó Alejandro Al inicio Y nos gustaría Que ustedes mismos Nos ayuden a responder La primera pregunta Era Si las evaluaciones De clima Organizacional Sustituyen El estudio De factores De riesgo Psicosocial O al revés Si un estudio De factores De riesgo Psicosocial Me sustituye La evaluación Del clima Entonces Ustedes ¿Qué dirían En relación Con eso? Esperamos Un coro ¿Y ahí tengo Una duda? ¿Está bien Investigaciones Que se desarrollaron En cuanto a la Influencia Que puede haber Expresas Dos Peticiones ¿Me pedimos Investigaciones Acerca del Clima De margen De ustedes? No encontramos Y se debe Principalmente A que las organizaciones Normalmente Están haciendo riesgos Por un lado Y clima Por otro Entonces Es muy difícil Encontrar los datos Los datos juntos Sin embargo Hay una empresa Con la que vamos a trabajar Incluso empezamos a trabajar Esta semana Hicieron riesgos Por un lado Y clima Por otro Pero entendiendo Muy bien esto Nos pidieron a nosotros Hacer como una especie De meta análisis Para poder relacionar Algunos de estos temas Hasta donde sea posible Y empezar a hacer Una intervención conjunta De los dos temas Y una intervención Separada Entonces A ver el equipo De gestión del riesgo Entonces Levantan la mano Es una intervención Un poco más articulada Pero el problema De la investigación Es ese Que normalmente Para tener investigación Necesita tener Todo el grueso De datos De ambos lugares Y tener modelos Que normalmente Conversen Que es lo que pasa Por ejemplo Con cómo se están Midiendo riesgos Los que están Midiendo con las Baterías Que están disponibles A veces ni siquiera Se preguntan Cuál es el modelo Teórico Que está detrás De esta medición ¿Cierto? Sencillamente dicen Ah bueno no Es que esto es lo que Están haciendo En la En la Administradora de riesgos Y entonces Así está bien Porque es la Administradora de riesgos Pero ¿Cuál es el modelo Teórico? Recuerden siempre Que el modelo teórico Le permite entender La realidad Y entender Cómo es que funciona La cosa Eso es lo primero Que tiene que hacer uno Por eso cuando nosotros Empezamos a desarrollar El tema de factores Y pos sociales Lo primero que hicimos Fue Diseñemos un modelo No diseñemos medidas Porque lo que termina Siendo uno Es una colección De medidas Y las colecciones De medidas No tienen ningún sentido Tiene sentido Articulación De aspectos Y de realidades Sociales Para poder Entonces Investigaciones Relacionando esto No Uno se encuentra Muchas investigaciones Pero con cosas Muy parciales Por ejemplo Cómo el tema De liderazgo Afecta los riesgos Cómo el tema De claridad Puede ser un protector O no psicosocial Cómo la disponibilidad De recursos Está asociada También con eso Pero son cosas Muy parciales Y muchas de ellas No son desarrolladas Aquí en Colombia No, ya pues De acuerdo También que ustedes Quieren lo que están diciendo Evidentemente Pues no son Las mismas No es lo mismo Evaluar clima Y evaluar factores Psicosociales Evidentemente Pues yo pienso Que vale la pena Hacer unas dos evaluaciones Y poder encontrar Usted lo estaba planteando Cuáles son Como esas correlaciones Y al momento Y al momento De intervenir Ahí donde se van A encontrar ¿Cierto? Justo donde yo voy A hacer la intervención De uno y otro Yo voy a empezar A dar respuesta Posiblemente En la medida En que yo empiece A intervenir Percepciones Sobre el clima Que usted lo decía Por ejemplo Puede que no sea El factor del riesgo Que la persona Lo está percibiendo Como un factor O como una situación De inconformidad En que si yo intervengo Eso Posiblemente Eso me va a minorar O me va a disminuir O va a evitar La pensión De un factor del riesgo Es como un factor Porque va a hacer Que las personas Puedan sentirse Más algo Entonces yo pienso Se encuentran En la intervención Pero nunca podríamos decir Que cuando yo Evaluó el clima Ya Y por evaluado Los factores De riesgo De un estado social Y quien se adelantó Respondió la tercera Bueno pues Ustedes Respondieron Y yo creo Que nos podemos ir contentos Porque El mensaje Aparentemente Quedó muy claro Pero si se puede Inmediar En el mismo momento O sea Como los dos Entregamos Bueno Es importante Tener en cuenta Año Y es que Me voy a adelantar A la segunda pregunta El clima organizacional Es un factor De riesgo Psicosocial Es un fenómeno Psicosocial Alejandro se los decía En la introducción Entonces Obviamente Si yo los evalúo Claro Son evaluaciones Complementarias Lo que no queremos O sea La confusión Que surge Es que se reemplazan La una a la otra Pero no Son complementarias Y obviamente Si yo aprovecho Y los hago En el mismo momento Puedo encontrar Correlaciones Relaciones Entre las variables Que nos van a facilitar Mucho Esa parte De la intervención Incluso es muy interesante Porque si una empresa Lo hace junto Puede encontrar En general Ya los parecidos A los que tuvieron Estas dos Y este tema Se correlaciona con este Este tiene efectos Sobre este Y le permite Uno hacer algo Que en la gestión Es importante Y saber Cuáles son las variables Que más efectos Tienen Sobre lo que está pasando Y por lo tanto Focalizar la intervención Hay un error muy típico En intervención Y es que La gente sale corriendo Detrás de las variables Más bajitas Y uno no sale Detrás de lo más bajito Sino de lo que más efecto Tiene Entonces Este tipo de análisis De correlaciones Le permitió a uno saber En donde me tengo que centrar Y con camisas Para hacer la gestión Pero en vista de ese caso Pues Una de las realidades Que nos tocamos En la organización Es la percepción Del que está siendo evaluado En que me están midiendo La misma cosa Es decir Si mido Riesgos ecosociales Y clima Yo como Que está dando respuesta A eso Voy a tener la percepción De que me están evaluando Lo mismo Eso como Se mitiga Esa percepción Para que no incluya Que el resultado Sea distorsionado Por completo Porque yo percibo Que estoy evaluando Lo mismo Entonces Daré respuestas De pronto Distorsionadas Normalmente Nos ponimos de acuerdo Tan rápido Bueno Normalmente Lo que se hace Es que El proceso de aplicación Se tiene que acompañar De profesionales expertos Que puedan dar respuesta A ese tema Por eso nosotros No porque seamos anticuados Defendemos tanto La aplicación De lápiz y papel Porque la de lápiz y papel Está controlada Está estandarizada Permite reducir Un error típico De la medida estadística Que se llama El error no muestral Que es un error Que no se puede calcular Estadísticamente Entonces por eso Es que normalmente Lo hacemos Porque cuando aparece Ese tipo de dudas Uno les dice a las personas Miren Se están evaluando Variables que están relacionadas Que parecen similares Pero que cada una Está midiendo una cosa distinta Además Suele aparecer otro tema Cuando la gente dice Que está evaluando Más o menos lo mismo Que eso pasa Con cualquier test Con el 16PF Con todos Es que esta pregunta Ya me la habían hecho Eso es un tema De confiabilidad En la medida Lo que sabe Lo que se muestra En la investigación Es que se necesitan Ítems Alrededor de la misma dimensión Para poder aportar De manera confiable A la respuesta Obviamente con otras palabras No se le explica A la gente En un momento Que se está haciendo La aplicación Para que ellos entiendan A qué se refiere ese tema Pero en la experiencia Lo que hemos visto Es que después de esas respuestas La gente queda Tranquila Se cansa igual Obviamente Hay un tema de fatiga Y por eso Nosotros estamos trabajando En este momento Es a través de un método Que se llama Ecuaciones estructurales Tratar de hacer reducciones De las baterías Para que no queden Un montón de índices Sino que Con muy pocos índices Se mide de una manera Muy buena Con muy buenos niveles De confiabilidad Lo mismo Lo que se está midiendo Entonces se está trabajando En eso Pero en todo caso Es lo mismo Que cuando usted va A un médico Si necesita 3 exámenes El médico Necesita 3 exámenes El médico Si necesita una intervención De 8 horas Si usted no le dice Al médico Ay, venga Háganme la seguridad De corazón Abierto media horita Que es que no tengo tiempo Entonces Las cosas a veces Neitan tiempo Y hay que argumentarlo Obviamente Pero eso se puede hacer Y si ha hecho Algo también Que puede a veces Afectar esa percepción Es que las personas Sienten que se mide Y se mide Y no se interviene Entonces Pues en primer lugar Es muy importante Si yo solamente Quiero cumplir Con la resolución Pues mido y ya Y me invento Cualquier cosa Que la fiesta de navidad Esa intervención De factores de riesgo Y con lo que sea ¿Cierto? Pero también En primer lugar Es muy importante Intervenir Y hacer una gestión seria Porque eso va a tener Efectos No solamente Para las personas Sino también Para la organización Y es importante Contarle un poquito A la gente O contarle No un poquito Contarle a la gente Sobre la intervención Yo como operario De producción No necesariamente Me doy cuenta Que ese cambio Que hicieron aquí En los montacardas O que mi jefe No vino esta semana Porque está En una formación De liderazgo Necesariamente No asocio eso Con la evaluación Que me hicieron Hace tres o cuatro meses Porque es que Yo de eso No tengo ni idea Yo respondo El cuestionario Y ya Pero yo no Uno las dos cosas Entonces es un poquito Es importante Hacer visible Esa gestión Que se hace Hacerla explícita Para las personas Porque en la medida Que las personas Ven que con eso Se hace algo La medición Cobra más sentido Que cuando yo Simplemente contesto Y nunca me cuentan Qué pasó con eso O qué se hizo con eso Perdón un momentico Vamos Si quiere aclarar Para que terminemos Las preguntas Y dejemos ahí Si el tema De discusión Abierto Si no les molesta Para que acabemos Las preguntas Para que no queden Ustedes con la duda De las dos últimas Como de respuesta Bueno Bueno La segunda pregunta ¿Cómo se relacionan Entonces El clima organizacional Y los factores Del riesgo psicosocial? Es una pregunta Que también Nos gustaría que ustedes Responde Si se relacionan O no Si se relacionan Si se relacionan Si hay una correlación En ciertas variables De clima Y quienes se relacionan A la medida Y no posicionan 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 La experiencia De nosotros Es que Es que Una revisión De la posición Y no posicionan Si encontramos En relación Efectivamente Y junto con parte De lo que se Me puede hacer En la investigación Es muy claro De que Como uno va Mafeando ahí Pero no Pero si Sería muy interesante La que damos De bien Bueno No Ustedes respondieron La pregunta Existen factores De riesgo Psicosocial Que suelen disminuir Cuando el clima Organizacional Es positivo Por esa misma Correlación Que existe En las variables Algunos factores Protectores Psicosociales Suelen incrementarse Cuando el clima Organizacional Es favorable O sea El clima Organizacional Favorable Yo lo puedo Considerar Un factor Protector Si ustedes Veían en las Correlaciones Que les presentaba Alejandro Generalmente Esos efectos Desfavorables El agotamiento Los síntomas Que las personas Perciben Etcétera Disminuyen Cuando el clima Organizacional Es favorable En ese sentido Podríamos estar Hablando De un factor Protector Psicosocial Y ahora La tercera Pregunta Que nos gustaría También Que ustedes La respondan La gestión De estos dos temas ¿Se debe hacer De manera Separada O se debe hacer De manera Conjunta Doctor Julio Sí Es que aquí Es donde tengo La gran duda Y tengo dudas Que no solamente Tengo una cosa La primera Es que Yo sí creo En el papel En el enlace Para estos temas Y creo en el papel En el enlace Porque hacer La encuesta online Tiene el gran problema De que las dudas Las resuelven A la respuesta Por lo que yo pienso Y el gran problema Con el tema El clima Es que todos Creemos saber El clima Y también Todos Y ya los tenemos Despertos De factores De los Y no tenemos Ni idea De lo que estamos Hablando Entonces Cuando uno Resuelve El mismo Online Las cosas No tiene No tiene Esa ayuda Es muy importante Y yo con la experiencia Que hemos tenido La compañía Si ustedes lo saben Que las dudas son muchas Y las preguntas Son muchas Si nosotros No estudiéramos Las personas Si no estudian Ahí los espectros Y dicen Pues Definitivamente Mucha gente Respondería Cosas que el control No son Porque Él quiere preguntar Y quiere negar Hacerlo De manera De manera Separada Pues Si tiene La campaña Y es que El control No tiene Acocundirse Pero no quiere Que no se pase De manera conjunta Hacerla De manera conjunta Yo diría Que si es presencial Desde que se haga Una explicación Clara En que consiste Una Una encuesta Que se mantiene La gente Lo va a entender Porque de hecho Desde el punto De vista formal Son distintas La una es anónima La otra no es anónima Entonces Explicar Todos esos temas Antes de Cada Encuesta Si se hace De manera presencial Yo no veo Ningún problema Yo tengo La gran duda Es Bueno Que información Previa puede tener Los que van a ser Encuesta Un año Para poder que eso También sea Efectuoso Para hacerla De manera conjunta Es como la gran duda Que tengo Pero definitivamente Si La solución De papel y lápiz Por lo menos Presencial Es lápiz Eso sí Eso sí Garantinaría Que las cosas Que no están Porque el resto Yo tengo Una gran duda Yo no tengo Encuentro En cuanto a la gestión Ya posterior A la gestión De la gestión Ya pues obviamente Usted termina No gestionando Clima No gestionando Factores Bosociales Gestionando Realidades Del trabajo Que pueden Apretar Las percepciones Colectivas De la gente O convirtiéndose En un riesgo Un producto Porque usted termina Gestionando El trabajo De la gente No el clima El riesgo La satisfacción Sino condiciones Que están ahí Entonces por ejemplo Usted puede gestionar La calidad De liderazgo De los jefes Y eso le va a aportar A las percepciones De calidad En cuanto a la calidad De liderazgo De los jefes Y también le puede aportar En términos De que va a reducir Algunos riesgos Y puede aumentar Algunos proyectos Entonces Si lo analizan bien Uno termina haciendo Una gestión Más allá del clima Más allá del riesgo Y empieza a gestionar La realidad Del trabajo De las personas Y esa es la gestión Integral A la que se pretende Que apunten las cosas Yo necesito ver Y sabemos Que una no suplanta A la otra Que ambas son necesarias Porque ambas tienen Efectos importantes Sobre el trabajo Que conocer eso Me permite hacer A mí una muy buena Gestión humana Pero que puedo empezar A gestionar cosas Y empiezo a entender Esas relaciones Hay un ejemplo En la segunda línea Que dice que Los factores Psicosociales Y el clima Comparten algunos Antecesos comunes La calidad de liderazgo La calidad De la relación De la disponibilidad De recursos La claridad Y son solo Algunos ejemplos Entonces si uno Lo analiza bien Uno puede decir Bueno Ojo que la claridad Al mismo tiempo Puede ser un riesgo Psicosocial Hay investigaciones Muchas Que demuestran Que demuestran Entonces usted Entonces usted en lugar De irse a verificar Los impactos Tiene que verificar La realidad Que tiene que intervenir Y ahí los riesgos Y los factores Mejor Los factores Psicosociales Comparten contenidos Comunes Con el tema De clima organizacional Esta empresa Que les contaba ahorita Está precisamente Haciendo esto Está a través De un análisis De contenido Ya desde un punto de vista Más de investigación Cualitativa Tratando de encontrar Cuáles son Esos aspectos comunes Para intervenir Esos aspectos comunes Que le van a permitir Tanto mejorar La calidad del clima Organizacional Con todos los efectos Positivos que lo tiene Y al mismo tiempo Reducir riesgos Y aumentar Los protectores Psicosociales Entonces es Es como todo De una vez Pero una gestión seria Bien cuidadosa Bien orientada Bien articular No es haciendo tiros Ahí al aire Sino que Saben donde está Ubicada la cosa Yo quería Hacer una acción Que desde el punto De vista práctico Eso no tiene ninguna duda Y nosotros Que hacemos encuestas De todo Pues lo ideal Es hacer las juntas Pero yo sí llamo La atención Y yo no le decía Es que El pensamiento De abogados Que no me dejan A veces De inquietar Y es que Ojo Podemos hacer Conjuntamente La encuesta Pero Hay un riesgo Que es superior a todos Y es el riesgo legal En el momento De intervención Tengo que hacer Lo distinto Ahora nos vamos a poner A juntar las dos cosas E intervenirlas Porque sabemos claramente Que en clima Tenemos que intervenir De una manera Y en riesgo Psicosocial de otra Por el tema De que solamente Las áreas de salud Ocupacional Son las únicas Utilizadas Para intervenir Todo el tema De negocio Porque si empezamos A juntarle A un colaborador Y decirle No veas Que nos preocupó Todo este tema Que es que también Su área De paso Todo esto No podríamos hacer eso Porque yo creo Que empezamos a Abordear temas legales Que nos pueden complicar Antes Y todo lo que queríamos Hacer bonito De pronto Nos meten bien Interes En temas legales Que no son convenientes Yo creo que es muy importante Que diferenciemos Que así Así hagamos La encuesta conjunta Siempre la intervención Tiene que estar En la compañía Tiene que dar Una estrategia Muy clara De intervención Quien interviene En la cosa En la otra Que como organización Nos encontremos Para quedarse En el conjunto Ya dijimos Que se correlaciona Que no se trata De decir Pero que la parte Unidual Que se intervenga En el riesgo Psicosocial Jamás Se asocien Con el otro Que se asocien Es una parte Que no se Si ustedes quieren Hablar un poco Si la individual Se puede gestionar Así El tema es que Y la tercera pregunta Está ahí No porque Fue una pregunta Arbitraria Sino porque Nos encontramos En la organización Que las áreas No están conversando Que entonces Están de salud Ocupación Tratando de ver Que hace Y a veces Llega el trabajador Y dice Pues que esto mismo Ya lo habíamos hecho Para el tema de riesgos Y entonces llega el otro Y dice Pues que nos vamos A hacer eso en clima Entonces Hay que tener argumentos Para poder poner A las áreas A conversar Que lo hagan De una vez Porque claro Cuando nos llegó El tema de riesgo Psicosocial Fue la gran duda De las empresas Esto es de gestión humana Esto es de salud ocupacional ¿Usted quién es? A ver quién está Más o menos Con poquito trabajo Y ustedes Para allá lo mandaron ¿Cierto? En alguna empresa Terminó en gestión humana A visión de los gerentes Que creían que La gestión humana No estaba haciendo mucho O que en otras Terminó en salud ocupacional Porque los de salud ocupacional No estaban haciendo nada Entonces ¿Qué pasa? La salud ocupacional Tiene la visión De la salud ocupacional Del riesgo De la intervención Y demás Pero no conoce Todo el proceso psicológico Que está detrás Y es de gestión humana Que tiene la otra deficiencia Entonces El tema es Y lo que queremos reforzar acá Es que puede haber Una intervención conjunta Conjunta no se refiere A hacer exactamente Lo mismo para todos Conjunta se refiere A que si hay Una variable crítica Que puede ser Al mismo tiempo Un riesgo Un protector Y que al mismo tiempo Puede afectar El clima organizacional No tiene sentido Que la empresa Gaste el tiempo De sus trabajadores Esfuerzo Plata Haciendo dos veces Cosas que podrían hacer En una sola sentada Y ya Desde el punto de vista legal Deja claramente establecido Que eso busca También intervenir Los riesgos Para evitar Todo ese tema legal Y todos esos problemas Que pueden derivarse A partir de ahí Y teniendo en cuenta Todo el tema Del riesgo legal Hay que tener También presente Que esas encuestas No son parte De historia clínica No son parte De historia clínica Solo pueden ser Conocidos En detalles Respuestas Por psicólogos En el caso de salud Porque si puede caer También Tienen otro extremo De que como entonces Gestión humana Clima Entonces el O que persona Va a conocer El resultado De esa encuesta Y ahí puede haber Temas legales Para la compañía Como se está violando De historia clínica Incluso nosotros Cuando hacemos los estudios De riesgo psicosocial Entregamos solo resultados Por grupo Y la base de datos Con datos individuales Entrega sí Y solo sí Pese a las insistencias Sí y solo sí Dentro de la empresa Hay una persona Experta Con especialización O con el posgrado En salud ocupacional Que exige la ley Si no Solo resultados de grupo Para intervenciones Gerenciales Solamente Las empresas Dicen ¿Qué más lo que Contratar Psicólogos Están vivos Los psicólogos Especialistas En salud ocupacional ¿Cierto? No, no los tiene Que contratar Podría entonces Pensar solo En intervenciones De grupo Pero si está interesado En intervenciones Individuales Entonces la respuesta Es consiga Su psicólogo Especialista En salud ocupacional Que es el único Al que por ley Se le pueden entregar Las bases de datos De cada persona El único Ay, no, que es que Venga, que es que Yo hice 100 horitas Y yo no sé de dónde Nada Hay un requisito De que cumplir Bueno, ¿quién más? Adriana me ha levantado La mano ahorita Hace un rato Pero no, ok No, pues Un poco ya sería Para concluir Lo que han estado diciendo Es, yo pienso Que para esa percepción De que no se está evaluando Lo mismo Sería muy estratégico Hacer las 12 evaluaciones En el mismo momento Igual con la contextualización De vida Lo otro es que Yo sí pienso Que debe hacerse De manera integral Y eso lleva Como a los departamentos O a los procesos De gestión humana A verse un poquito Más estratégicos Y a planear las cosas Porque entonces pasa Salió la resolución O hubo un consultor Y me pareció interesante Esta medición Hagamos esta medición Pero después salió lo otro Hagámoslo de clima Entonces todo se hace De una manera desarticulada Debería haber una planeación En qué momento Lo debo hacer Si conviene hacerlo junto O no Y por qué Y debería haber Un modelo de intervención No intervenciones aisladas Así como usted lo propusieron Con los factores de riesgo No unas mediciones No unas mediciones Un modelo de medición Igual en gestión humana Era un modelo de intervención Y de esa manera Estaríamos obligados A articular todos los procesos El de evaluación De desempeño El de clima El de factores de riesgo Y saber en qué momento Vamos a hacer cada cosa Y por qué Pero hay que pensarlo Y planearlo estratégicamente No ir como a lo que se va ocurriendo A lo que la ley Nos va exigiendo ¿Alguien más quiere compartir algo? Ah, sí Yo tengo una duda De acuerdo a la experiencia De ustedes en consultoría No solamente en el diagnóstico De evaluación Sino también en la gestión ¿Cuál es la frecuencia Que deberían hacerse Estas mediciones? Pues realmente Lo que dice la resolución Es que factores de riesgo Psicossocial Se deberían evaluar Cada año La opinión Personal Yo creo que no mata resolución Pero realmente Hacer una medición A veces tan extensa Una vez al año No me da tiempo Ni me deja recursos Para hacer gestión Entonces Sí debería Por lo menos Dejar pasar El tiempo prudente Para hacer gestión Yo no debería Volver a medir Si no he hecho nada En el caso De que las condiciones De la empresa Estén muy estables No haya habido Cambios grandes Yo pienso que la periodicidad Podría alargarse más Dos años No necesariamente Hacerlo una vez al año Porque si La verdad es que es un desgaste Muy grande Económico En tiempo En esfuerzo Para la empresa Hacer esta clase De mediciones Todos los años Entonces Y más si se va Digamos a evaluar Las dos cosas al tiempo Pero Opinión personal Creo que no mata resolución Entonces Y en clima Pues la recomendación Normalmente es Que las organizaciones Lo hacen cada año Pero cuando ya la organización Tiene como Unas prácticas Unas políticas Muy bien establecidas Y que las cosas Están funcionando bien Es como un chequeo Que ya se puede Extender un poco más En el tiempo Y lo pueden hacer Por ahí cada dos años Entonces es lo mismo Que cuando uno va al médico Y tiene una enfermedad Lo mandan a chequeos Permanentes y continuos Pero cuando ya la cosa Está como mejorando Ya amplía un poco Uno en plazo Porque también No se trata de desgastar A la gente Ni de hacer mediciones Por hacerlas Porque es que cada año La hacemos Entonces puede ser Cada dos años Y si la realidad Es inconveniente Está haciendo intervención Entonces hago un monitoreo Frecuente Incluso una de las recomendaciones Es no espere Hasta el siguiente diagnóstico Para hacer monitoreo Parte de los procesos De gestión Y parte de lo que Un jefe Tiene que estar fiestos En intervención de clima Particularmente Un jefe tiene que estar Capacitado Es para diseñar planes Donde estén muy bien Establecidos indicadores De logro Que le permitan Ir viendo Si va por buen camino Y que el diagnóstico De clima No sea una sorpresa Para el jefe Que la noche antes No duerme A ver como le va a ir Al otro día Uno debería saber Antes del diagnóstico Más o menos Como le va a ir Entonces es muy extraño Que uno diga Ay como me irá a ir mañana Esta gente quiera decir Quiera responder No, si usted ha hecho gestión Y tiene indicadores de logro Tiene que saber Entonces esa es la recomendación Hacer monitoreo El monitoreo normalmente Lo puede hacer uno Muy bien Dependiendo indicadores de logro Y utilizar la medición Como el indicador Ya objetivo De cómo está funcionando eso Anualmente Si la prueba está funcionando bien Se podría extender Cada dos años Más o menos En clima Estamos hablando de clima Porque el tipo de riesgo Ya va a ir Una de las otras Sí Igual Si en la evaluación De riesgos Identifico grupos críticos Obviamente yo debería Sí hacer seguimiento Más frecuente Cómo van Cómo van los efectos O qué Qué efectos están teniendo Las estrategias de intervención Que yo estoy haciendo En esos grupos Identificados como críticos Pero la medición Grande, grande Con todas las personas Etcétera Si yo pienso que La periodicidad Podría ser más larga Pues ¿Alguna otra inquietud? Bueno, muchas gracias Por su tiempo Por haber venido Muchas gracias Me marcó una cosa Que pena antes de que se vayan Es que Queríamos hacer publicidad Política pagada Vamos a tener un simposio Me imagino que ya muchos Han recibido la invitación Pero vamos a tener un simposio En Bogotá Donde vamos a hablar Sobre otra investigación Que estamos adelantando Que ya estamos en el pase final Bueno, en el pase final no Pero al menos tenemos Algunos datos por presentar Y que habla De clima organizacional Compromiso Que era lo que había Dicado el clima organizacional Compromiso Y el tema de desempeño De las empresas Que busca esta investigación Y es muy interesante Que tanto las prácticas de gestión humana Selección Con gestión del desempeño Las prácticas que generan estabilidad Que tanto esas prácticas A través del clima Y el compromiso Afectan el desempeño De la organización Y ese desempeño visto Tanto con indicadores objetivos Como con indicadores subjetivos De desempeño De las organizaciones En otras palabras Es una aproximación A una respuesta A una respuesta Que hace mucho tiempo Se hace gestión humana Y es ¿Cuál de mis prácticas Tiene más efecto Sobre el desempeño De la organización ¿Cuál es la intensidad O la proporción En la que cada una De esas prácticas Afecta el desempeño? Entonces va a permitir Respuestas muy interesantes Que la psicología organizacional Y el trabajo Está intentando responder Hace muchos años Y nosotros estamos avanzando En eso El proyecto no es un proyecto Solo colombiano También se hizo Hay algunos datos de México Hay algunos datos de Chile Que nos van a permitir También hacer algunas Comparaciones previas Aunque la letra pequeña Seguramente no la ven Hay una visificación muy buena Que es lo que quedó Muy bien planteado La página La página está disponible Para que lo miren Eso ya es a finales De octubre Ustedes tienen ahí El proyecto Ese proyecto Está más o menos Eso mismo Si están interesados En inscribirse Pues ahí está El correo electrónico La página de ciencia Lo pueden hacer A través de esos medios Ojalá puedan asistir Es un impuesto Bastante interesante Porque no solamente Cosas colombianas También hay de otros países Y porque vamos a ver eso Como gestión humana Que lo que hace Gestión humana Como a través Del clima de compromiso Puede afectar o no El desempeño En las organizaciones Que suele ser Una pregunta de lo que ellos Bueno Entonces lo que ustedes Están haciendo ¿Sirve o no sirve? Entonces uno les dice Sí, sí sirve Claro Porque si no Ustedes sepan que está acá Pero que podamos decirlo Ahora ya Desde el modelo teórico Lo hemos dicho mucho tiempo Pero que lo podamos decir Ya con investigación Y con resultados Bueno Ahora sí Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.